El aire es un ejemplo de mezcla homogénea. En el aire que respiramos, el elemento gaseoso que se encuentra en mayor cantidad es el nitrógeno, gases más abundantes en la atmósfera, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuál opción describe en orden decreciente los principales constituyentes del aire por la cantidad en la que están presentes? Nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. El monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Para que se lleve a cabo una reacción de combustión es necesario un combustible y un comburente. En una reacción de combustión, ¿qué es lo que ayuda a que el combustible se oxide? Comburente El aire está compuesto por 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Al quemar metano, ¿qué sucede en la atmósfera? Disminuye la cantidad de oxígeno. Compuesto que se forma al quemar un combustible fósil. Dióxido de carbono. ¿Cuáles son los productos de la combustión completa del etano? Dióxido de carbono más agua. La quema de un hidrocarburo en un ambiente limitado en oxígeno da como posibles productos monóxido de carbono más agua. El monóxido de carbono es un compuesto derivado de la reacción de combustión incompleta. ¿Cómo se clasifica la reacción etano más oxígeno produce dióxido de carbono más agua? Combustión ¿Cuál ecuación representa una reacción de combustión? Glucosa más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Determina el número de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico. Para obtener el número de oxidación de un elemento en un compuesto, debemos considerar que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de este compuesto sea cero. Empezando con el número de oxidación del oxígeno, que siempre es dos menos, si tiene tres átomos, multiplicados en la suma nos da menos seis. El número de oxidación del hidrógeno en este compuesto es más uno, y para que esta suma nos dé cero, necesitamos que el nitrógeno trabaje con el número de oxidación más cinco, ya que tiene un átomo. Cinco por un átomo nos da cinco. Nos da más seis, menos seis, igual a cero. El número de oxidación del nitrógeno en este compuesto es más cinco. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro en el compuesto HClO3? Es un compuesto neutro, es decir, sin cargas, y la suma de los números de oxidación de todos los átomos de este compuesto nos tiene que dar cero. Podemos ver que el hidrógeno tiene un átomo, el cloro también un átomo, y el oxígeno tres. El oxígeno siempre trabaja con menos dos, salvo en algunas excepciones, y si tiene tres átomos nos da en la suma menos seis. El hidrógeno siempre trabaja con más uno, y tiene un átomo que multiplicado nos da más uno. En esta suma necesitamos más cinco para que nos dé cero en el resultado de la suma. Eso quiere decir que el cloro trabaja con más cinco porque tiene un átomo. Cinco por uno nos da el más cinco. Así que el cloro trabaja en este compuesto con el número de oxidación más cinco. Determina el número de oxidación del fósforo en el fosfito de calcio. Cuando tenemos un compuesto con un paréntesis que integra dos elementos, lo primero que tenemos que hacer es cruzar el subíndice del elemento suelto y el subíndice del paréntesis del lado del elemento suelto, con signo positivo y de este lado con signo negativo. Ahora este compuesto se convierte en un ion, y este menos tres no significa que cada uno de estos elementos trabaje con esta valencia. Este menos tres significa que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de este compuesto iónico debe ser igual a menos tres, empezando con el oxígeno que trabaja con menos dos, y si tiene tres átomos, en la suma nos da menos seis. Necesitamos una suma que nos dé menos tres, eso quiere decir que aquí necesitaríamos un más tres. El fósforo trabaja con más tres porque tiene un átomo. Tres por uno nos da más tres, y más tres menos seis nos da menos tres, que es la carga del ion. Por lo tanto, el fósforo trabaja con el número de oxidación más tres. Para que una reacción sea de tipo redox es necesario que alguna especie química ceda electrones y otra los acepte. En las reacciones de óxido reducción, el proceso de pérdida de electrones de un elemento se conoce como oxidación. Recuerda que la oxidación significa pérdida de electrones. Por ejemplo, en este elemento, al perder electrones, se forma como un cation con signo positivo. Es decir, ahora tiene más cantidad de protones que electrones. La oxidación es pérdida de electrones. La reducción es ganancia de electrones. La combustión es una reacción de oxidación. El agente oxidante siempre es aquel que gana electrones. Recuerda que el agente reductor es el elemento que se oxida y que pierde electrones. Y el agente oxidante es el elemento que se reduce, es decir, que gana electrones. El agente reductor, al oxidarse, aumenta su número de oxidación. Y el agente oxidante, al reducirse, disminuye su número de oxidación. En la ecuación química, carbono más ácido nítrico, produce dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono más agua. El nitrógeno se reduce. En la reacción, hierro más plata uno más, produce hierro dos más, más plata. ¿Qué podemos afirmar para el hierro? Se oxida y se ioniza. Cuando el carbono se combina con el oxígeno, para formar dióxido de carbono, el carbono se oxida al perder electrones y el oxígeno se reduce al ganar electrones. Una reacción de combustión como metano más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Es un ejemplo de reacción de oxidación, debido a que se oxidan los átomos de y se reducen los átomos de En la siguiente reacción química, ¿cuál de los elementos actúa como agente reductor? Zinc más ácido clorhídrico, produce cloruro de zinc más hidrógeno. Zinc es el elemento que actúa como agente reductor. En la reacción química, nitrato de plata más cobre, produce nitrato de cobre más plata. ¿Qué elemento actúa como agente oxidante? Plata. ¿Qué sucede en la siguiente reacción? El yodo se reduce. Cuando duelen los músculos, ¿qué se produjo? Lactato o ácido láctico. ¿Quién fija el nitrógeno en los suelos? Bacterias nitrificantes. ¿Ciclo que interviene en la formación de proteínas? Ciclo del nitrógeno. ¿Cuál es la causa del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera? Quema de combustibles fósiles. La combustión de fósiles y petroquímicos tienen como consecuencia Aumento en la concentración de dióxido de carbono. ¿A qué se debe la elevada concentración de dióxido de carbono en la Ciudad de México? Quema de combustibles fósiles. ¿La industria es la principal causante de? Calentamiento global. La quema de combustibles fósiles produce el efecto invernadero. ¿Qué gas lo provoca? Dióxido de carbono. ¿Cuál es el principal contaminante atmosférico causante de la lluvia ácida? Dióxido de azufre. El trióxido de azufre es causante del fenómeno conocido como La lluvia ácida. La lluvia ácida contiene Ácido sulfúrico. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas Favorece la formación de la lluvia ácida? Trióxido de azufre más agua Produce ácido sulfúrico. ¿Cuál de las siguientes reacciones ocurre durante la lluvia ácida? Dióxido de nitrógeno más agua Produce ácido nitroso más ácido nítrico. La contaminación de la atmósfera por óxidos de azufre produce Lluvia ácida La lluvia contiene ácido sulfúrico Que reacciona con el mármol que contiene carbonato de calcio. Elige la ecuación que representa dicha reacción. Ácido sulfúrico más carbonato de calcio Produce sulfato de calcio Más agua Más dióxido de carbono Relaciona el contaminante con su fuente antropogénica de contaminación Agrícola, fertilizantes Urbana, aerosoles Industrial, desechos tóxicos La renovación del oxígeno de la atmósfera Está siendo afectada por la contaminación del mar Ya que ésta provoca la mortandad masiva de Algas marinas Cuando se utilizan clorofluorocarbonos ¿Qué capa de la tierra se afecta? Capa de ozono Estratosfera Entre los contaminantes primarios del aire Se encuentran los óxidos de Carbono y nitrógeno Y recuerda que también de azufre Que son los causantes de la lluvia ácida